Disculpame por ser perfecto Pero hago mil intentos para salvar tu amor Siempre que tú te vas, te amo más y más Y con ansias espero verte regresar a mí Porque tu almohada en mi cama siempre va a estar Y nuestra fotografía en la sala esperará No quiero pelear contigo, mejor te quiero amar Como ese primer día que te fui a encontrar Cuando gane la tristeza es mejor feliz estar Quiero perderme en tus brazos y te espero en la eternidad Disculpame por no ser perfecto Pero hago mil intentos para salvar tu amor Siempre que tú te vas, te amo más y más Y con ansias espero verte regresar a mí Porque tu almohada en mi cama siempre va a estar Y nuestra fotografía en la sala esperará No quiero pelear contigo, mejor te quiero amar Como ese primer día que te fui a encontrar Cuando gane la tristeza es mejor feliz estar Quiero perderme en tus brazos y te espero en la eternidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!